¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos el... Si te ríes, pierdes, te vas al infierno. Siempre me termino reyendo de todo, amigos. Pero yo qué culpa, amigos. Soy una persona que le encanta reírse de todo lo que... Bueno, de lo malo, ¿no? De lo malo. A ver, me voy a activar, muchachos. ¿Qué? De lo bueno. Bueno, amigos. Vamos, iniciamos. A ver, pin. Al inicio se veía como gracioso lo de la crimita, pero yo creo que la ardía. Aunque debe ser fastidioso que le echen uno algo en el oído, ¿no, muchachos? Debe ser algo... 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 ¡Ay, qué haces! ¡Ay, el gatito! ¡Ellos son así! ¡Ultra como! Yo pensé que le iba a coger... Que le iban a dar la mano... Yo saben dónde. Sáquelo. Si son gatos, o son perros, o son bebés, sí, no hay problema. Pero fuera Fernan, problema, caución. No me pasó, no me pasó. Me identifico con ese gato. Mi gente, pongan yo en el... Ahí nos comentan a los que se identifiquen con el gato. ¿Estás tan cariño? ¡Muy cool! ¡Uy, fachero! ¡Muy cool! ¡Ah! ¿Ese soy yo? Ah, la engaña que le mire... No creo que funciona. Para dar un besito. ¡Muy cool! ¿Cómo lo mira? Y la musiquita esa... La musiquita que pasa ahí, viejo. Repropia, repropia. ¡Muy cool! ¡Muy cool! ¿Eso qué es? ¡Ah! ¡Qué cute! El ratoncito. No entendí. Ok. ¡Ay! ¡Ay! Y el mensaje es que este día no se felicita. Este día no se celebra. Este día no es para regalar una rosa. Este día es para recordar que las labores domésticas son de todas. Ok. ¿Qué? ¿Qué? Estaba celebrando el día de la liberación femenina. Y la amarró. A ver. ¿Qué? Ah, iba a cogerlo. Iba a cogerse. Iba a llevarse eso. Eh, piscina de pelotas. ¡Qué chévere! ¿Va a estar el amigo? ¡Oh! Los gatos tienen esa habilidad como de saltar. ¿No, muchachos? Como que sin tocar mucho el piso saltan. Saltan. O sea, sí saltan de una y alto. ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Hijo de remil! ¡Yo lo regalo! ¡Yo regalo a ese perro! ¡Qué feo! ¿Sabes qué? En el nombre de Jesús, declaro a ese espíritu malo feo en tu cuerpo. ¡Feo! Jesús, en el nombre de Jesús, está sano. ¡Padre nuestro! ¡Sí sirvió! Eso lo voy a hacer con mi tóxica. ¡Ay, tan bonito! ¡Mire! Es un muñeco. Es un perro de verdad. ¡Ah! Y la están vacunando. Traumada. Ah, yo pensé que esos perritos, esos perritos que tienen la lengüita salida, o sea, ¿son reales o son que le ponen algo en la boca? O sea, esos perritos que se la pasan con la lengüita salida, ahí como si la estuvieran mordiendo, que se ven súper tiernos, súper tiernos. ¿Ok? ¡Ay, qué boludo! ¡Qué boludo! ¡Hey, amigos! ¡Traigan otro huevo porque me lo comí! ¡Ah! ¿Le va a pegar? ¡Le va a pegar! ¡Ah! ¡Le va a pegar! ¡Ese día lo había visto! ¡Me paran! ¡Soy tu fan! ¡Soy tu fan! ¡Ok! ¡Te estaba pidiendo un beso! ¡Ok! ¿Qué? ¿Qué es? ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Esto le pasa! ¡Esto les pasa por armar bronca en la mitad de la calle, viejo! ¿Qué dejó la moto? ¿Ok? ¿Ok? ¡Me identifico con él! Como cuando piensas que te van a saludar o que te van a dar algo y como que tú haces así y como que... ¡Está frenzoniado! ¡Está frenzoniado! Ok, el gatito Buen señor Todas son mías, todas son mías Todas son mías Pero, ok, ok Ah, ese ya lo había visto ¿Lo va a morder? Se van a besar Se van a rumbiar Hubo lengua, hubo lengua ahí Dámela, dame, dame comida, hijo de remil ¿Qué es eso? Oh, la bestia Hay cosas que usa la gente así Como para la circulación O como para curarse, ¿no? Seguro se la dejó toda la noche, viejo ¿Está picando cebolla? Ay, qué pesa Ay, qué pesa Si no vas a uno que cuando pica cebolla Se le agüe a los ojos, le pica, pobre gato Ah, el de la arañita Ah, la bestia Pensó que era real Ah, lo bestia, viejo Se le prendió el pelo A ver Eso es muy de malas Y toda arregladita, toda bonita Ah, es que se le cae No Y se está riendo, viejo Yo creo que está tomada ¿Quién se pone a reír cuando se le está quemando el pelo, viejo? Yo me levanto ¡Auxilio! No, amigo ¡Ah, ahí está! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Uf! ¿Pero qué le estaba diciendo? ¡Ah! ¡Miren albóndiga! ¡Eres tú! ¡Ah! 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 ¿Cómo hace? ¿Le pica? ¡Ah! Eso sí es igual albóndiga ¿Qué lindo patito? Ah, para ser No creo que sirva, viejo No creo que sirva ¿Qué estás haciendo? En la manía tranquila Tomando unos mates Y voy a hacer el molde para que le saliera un patito ¡Hola, Tommy! ¿Cómo estás? ¡Hola, Tommy! ¡Hola, Tommy! ¡Hola, Tommy! ¡Hola, Tommy! ¡Hostia! Yo creo que, cabrón Que un perro sea así de agresivo, viejo Yo creo que Le deben pegar o algo, ¿no, viejo? Así de agresivo Bueno, sabía que le iban como a peluquear Te voy a depilar Te voy a depilar Las cejas Con una cinta Soy el mejor novio A ver ¿Sí la va a depilar? Sí la va a depilar ¡Ah! Le va a poner Le va a poner un tatuaje Tenía algo ahí Sí, como un tatuaje Chicas, nunca pongan a sus novios a hacer cosas de belleza Nunca pongan que Dicho que no le toquen el cuerpo ¡Pero es obvio! Pero es obvio Que le iban a jalar todas las cejas No tengan hijos ¡Hala! ¡Ay, no! No, 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 no Pero yo creo que es culpa de ella Porque seguro la dejó sola Un niño nunca se puede dejar solo, viejo Nunca ¿Qué voy a hacer contigo? Dime ¿Qué hago contigo? ¡Ay, qué pesar la niña! Y ahora la hacen de malo Si, nunca lo hacen Y ahora Para todo el juego No, hermano Necesitaba que pidieran ayuda, viejo Que pidieran auxilio Y el perro venía ayudando Empieza a cogersele la pierna ¡Ay, no, hermano! Este está muy gracioso Está re gordito ese gato Miren No, no Está muy gordo No puedes comer Está muy gordo Me está diciendo ¿Quieres de este? No Ah, entonces para qué Toma Está muy gordo Me vuelvo a besar a la novia de mi amigo Me vuelvo a besar a la novia ¿Qué chucha dijiste? ¡Vamos! Te veo que estás hungry ¡Para un sándwich! ¡Oh, jajaja! Tan bacano Eso es todo chévere Eso es todo piola, amigos Es todo piola ¿Le quitas el control a tu papá? ¿Fin? Razón Por la que me quitaste el control Sí, hay gente que está así Hay gente que está así O sea Uno Cualquier ruidito Cualquier cosa Se despiertan bien O así estén durmiendo Agarran el control O apuesto Dígame si su papá no suena así Usted mueve cualquier cosita Y se despiertan Que se lo devuelves A ver ¿Qué? Ah, eso es ¿Eso es qué? Eso es un Eso es como un gato de montaña, ¿no? Ah, la bestia Ok Ah Esos son los que tienen el volante a la derecha Ah, la bestia ¿Qué fue eso? Oh, la bestia ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? No vi qué le dijo A ver A ver ¿Qué le dijo? El mané está detrás Ah, la bestia Ella era la novia de él Sebastián Pero Sebastián Amado ¿Qué estás viendo? Sebastián De mi imagen Al lado de los tres puntos Se está besando con un gato en clase Sebastián Pero Sebastián Amado No, para Pero es que todos están re graciosos Amigos Díganme muchachos En los comentarios ¿Cuál les gustó más? ¿Cuál les pareció más gracioso? Cuéntenme En qué otros videitos Si les gusta esta serie Si te ríes pierdes Si quieren volver a ver estos videitos No se les olviden Suscribirse Al amigo Los que todavía no se hayan suscrito Y nos vemos En un próximo video Amigos No, yo nunca Nunca puedo ganar Nunca voy a ganar Un si te ríes pierdes No, yo nunca voy a ganar No, yo nunca voy a ganar No, yo no voy a ganar No, yo no voy a ganar